Doctora, muchísimas gracias por la invitación, gracias por ver nuestro programa. Las escaleras eléctricas, un gran problema en el sistema de transporte colectivo Metro. Sí, bueno, yo lo vería como un reto más que un problema. El Metro tiene 460 escaleras eléctricas, que son las que dan la accesibilidad vertical a nuestros usuarios, y pues son escaleras que en promedio tienen 30 años. Sí me gustaría explicar qué es lo que estamos enfrentando y cuál es la solución que planteamos. Las escaleras eléctricas, sobre todo de la línea 7, pues son un elemento que da la movilidad a la línea, y tuvimos que pararlas cuando, al inicio de mi administración, porque tenían problemas de seguridad muy serios. O sea, no podíamos nosotros elegir cuál parar, teníamos que pararlas todas, porque tuvimos fallas en un par de ellas y cuando las abrimos nos encontramos un patrón de falla. ¿Cuál era este patrón de falla? Un problema de fatiga de los materiales, de cero mantenimiento, que hemos explicado, pero que a lo mejor no lo hemos comunicado suficientemente. Entonces, cuando nos sucede esto, mandamos abrir todas las escaleras de la línea 7 y todas tenían un problema gravísimo de seguridad. Por ese motivo decidimos cerrarlas. Como comprenderás, cerrarlas tenía un impacto súper fuerte a nuestra llegada, pero nosotros no elegimos entre un asunto político o un asunto técnico, era un asunto de seguridad al usuario y asumimos esa responsabilidad. Hoy sí creo que los usuarios pueden estar seguros que estamos trabajando muy fuerte en seguridad. Ahora, si sabía el metro, si sabía la dirección del sistema de transporte colectivo metro de todas estas fallas, ¿por qué publicaron un comunicado donde daban a conocer que para el 22 de marzo, en su totalidad, estarían reparadas las escaleras eléctricas? Bueno, tal vez fue un error de comunicación, porque efectivamente trabajamos súper fuerte para poner en marcha las que habíamos detenido y estaban en reparación. Sin embargo, faltó explicar que esas estuvieron en marcha y que siguen fallando, porque sigue fallando, como te decía, la electrónica, sigue fallando la parte del motor, sigue fallando porque es una escalera muy vieja, muy fatigada, que requiere simplemente ser reemplazada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en un periodo de revisión, de mantenimiento, de contención de las fallas hasta que lleguen las nuevas, que van a llegar. O sea, esto ya no te estoy diciendo de lo que va a suceder en el futuro, es lo que está sucediendo en este momento, en donde tuvimos que hacer especificaciones, tenemos el dinero asignado para poder licitar las 100 escaleras, tenemos sondeo de mercado, hemos estudiado la posibilidad de remodelarla in situ completamente y de traer, en el caso en donde es posible, traer la escalera fabricada en otro lugar y hacerlo más rápido. Estamos trabajando para que el usuario se pueda transportar mejor en el metro y eso obviamente incluye las escaleras. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Juanma, muchísimas gracias a ti. ¡Gracias!